Ah bueno, pues vamos a complacer por ahí, Te Prometido Esa tapita que me gusta mucho y sé que les gustará De los tiempos viejitos por ahí, mis compañeros y morales Vamos a complacer por ahí, se llama Te Prometido Márquenla, compadre allá Te Prometido Que te de olvidar Cuando este herido, yo te superar Solo herido, así me dejas Sabes lo que me hallarás, tienes con otro al altar Llorarás Sufrir por tu capricho Si yo sé, que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Te Prometido Que te de olvidar ¿Cuánto es que herido? ¿Quién te supo dar? Solo herido Solo herido Si me dejas No podrás No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Por si, por si, por si, por si, el amor Sale con prosciento No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro